hola hola chicos bienvenidos a mi canal pues hoy les traigo un vídeo de un dúo versus squat muy intenso muchas kills maravillosas jugadas asombrosas las mejores que he hecho posiblemente en la temporada 9 y quiero agradecer este vídeo iniciando con los comentarios los primeros comentarios de mi vídeo así que en cada vídeo estaré saludando a los primeros con comentar los que me apoyen pues nada comenzamos con piquiqui fue el primer comentario en vídeo anterior kioto en segundo yo él y un saludo para ernesto para ramón para miguel mesa para misael para braille david castillo y wester 17 gracias a los escogidos con sus comentarios tan hermosos y fueron los primeros en el vídeo vale y pues nada chicos comenzamos este vídeo con una cosa que me sucedió espero que se impresionen tanto como yo como como muy fácil destruyendo el tanque ametralladora pues este tumbo y viste como salió ahora como salió ahora te mire te reviento está pancado bueno chicos como en cada vídeo como me encanta voy a decirlo siempre vamos intro no 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau, chau!